Cruz Amarilla Bésame mucho, bésame otra vez Que desde el sueño no quiero despertar Bésame mucho, bésame otra vez Que desde el sueño no quiero despertar Ves cómo me voy a despertar Si tú me besas, me amas y me quieres Seguiré soñando más Ves cómo me voy a despertar Si tú me besas, me amas y me quieres Seguiré soñando El saludo va para todas mis amigas del Estado de México Hoy no más Cruz Amarilla Hoy día yo te pedí, que siempre vivas, siempre para mí Y mientras vivas muchos años más, para que puedas hacerte muy feliz Y mientras vivas muchos años más, para que puedas hacerte muy feliz Vez, cómo me voy a despertar, si tú me besas, me amas y me quieres Seguiré soñando más Vez, cómo me voy a despertar, si tú me besas, me amas y me quieres Seguiré soñando más Esta canción es para ti mi amor, siempre te soñaré, siempre Hoy no más Hoy, 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 hoy no más Vez, cómo me voy a despertar, si tú me besas, me amas y me quieres Seguiré soñando más Vez, cómo me voy a despertar, si tú me besas, me amas y me quieres Seguiré soñando más Seguiré soñando más Seguiré soñando más Seguiré soñando más Seguiré soñando más